¿Qué no le puede patrón a una hamburguesa? Carne a la parrilla, sí o sí. Queso, mucho queso. Tocino, de cruja, crunch. Cebollitas caramelizadas. Queso, pero un buen de queso. Jalapeños bien chingados. Nueva Fans King, la primera hamburguesa creada por nuestros fans. ¿Qué no le puede patrón a una hamburguesa? Carne a la parrilla, sí o sí. Queso, mucho queso. Tocino, de cruja, crunch. Cebollitas caramelizadas. Queso, pero un buen de queso. Jalapeños bien chingados. Nueva Fans King, la primera hamburguesa creada por nuestros fans.